Queremos desesperadamente que Dios cree algo nuevo para nosotros, pero nos negamos en permitirle que nos arrebate todo lo viejo. Tenemos que ser gente decidida. Eliseo sabía que no había más arado ni bueyes a qué volver. Él tenía sólo una dirección, adelante. Él no tenía dónde volver. Vos tenés que tomar una decisión de una vez por todas. Decidí avanzar y a pasos firmes. Aprendí que mientras tengamos un plan de contingencia para ir hacia atrás, entonces hacia atrás vamos a terminar yendo tarde o temprano de vuelta.